¿Y habían venido a ver a Perú antes, no? No, yo tampoco. Es la primera vez. ¿Qué expectativa tienen de vivir la experiencia en el estadio? Gigante. Va a ser increíble. No, yo sabía que voy a salir sin voz. Mañana voy a estar super rojada. Hoy tenemos un video distinto. Hoy vengo acompañado con dos ganadores. Primera vez que hago algo así. Así que van a vivir la experiencia en popular. Específicamente en la tribuna norte junto a Sentimiento Blanquirrojo. Así que vamos a disfrutar la fiesta. Vamos muchachos. Gracias. Vamos, 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 la esquiroja. ¡Elleno de la fuego! ¡Elleno de la troca! ¡No, yo sabía que voy a salir sin voz. ¡No, yo sabía que voy a salir sin voz. ¡No, yo sabía que voy a salir sin voz. ¡Gracias! 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 ¡Jeru! 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 Hoy, vamos de mano Esta noche Tenemos que hablar Hoy, vamos de mano Esta noche Tenemos que bailar En los templos Cada día ¡Jeru! 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 ¿Qué tal el primer tiempo? No vi nada, casi nada. El corazón lo tengo acá. ¡Vamos, te vas! ¡Esta noche queremos que ganar! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo, no te vas tú! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Si eres mi Perú, querido del país! ¡Eres mi Perú, querido del país! ¡Yo, no te voy a querer! ¡Yo, no te voy a querer! ¡Esta noche queremos que ganar! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Vamos, te vas! ¡Esta noche queremos que ganar! ¡Olé, ole, 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 ole! Con la huevo, huevo sin sentar Que la gente se ha convertido en la presión Que la gente se ha convertido en el mar Con la huevo, huevo sin sentar Que la noche cuente lo que cuente Con su padre tenemos que matar Con la huevo, huevo sin sentar Con la huevo, huevo sin sentar Una alegría, alegría a mi corazón Volver a la pobre y por la confesión Con la huevo, huevo sin sentar Que la gente se ha convertido en la presión Y es que es así Si no estás en la mala, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Muchachos, terminó el partido Perdimos Lamentablemente Hay que estar en las buenas y en las malas Obvio, como siempre ¿Qué tal la experiencia en general? Su primera es en el Estadio Viendo Perú Buenas Sí, sobre todo con la barra Estamos saltando y todo el mundo se contagia Muy chévere, baja ¿Volverían a popular? Sí Sí, definitivamente Perdimos, pero seguimos alentándonos Vamos a Arequipa el domingo Nos vemos Si no estás en la mala, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya lo verás En la mano de mi chara Vamos a acudir Vamos al mundo en Perú